de la discriminación racial. Es momento del segmento contraste, los viernes de marzo estamos hablando sobre la mujer y distintas aristas y esta vez lo hemos llevado también desde otro punto porque el domingo 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y este es un comportamiento que no solo se da en Guatemala sino en todo el mundo y ha sido más constante por la pandemia del COVID-19. El lema en el 2021 es la juventud se alza contra el racismo. Autoridades de la Asamblea General de la ONU han instado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial recordando el principio de igualdad. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La discriminación racial se da no solo contra una persona por su color de piel sino por su origen racial o étnico y la mayoría de casos se dan en contra de mujeres. Por la pandemia estos comportamientos han incrementado. El secretario general del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia asegura que los refugiados indocumentados fueron expulsados, al igual que en India donde la población del norte fue desalojada de sus hogares. En Filipinas, Bangladesh y Myanmar activistas y miembros de comunidades minoritarias fueron asesinados o encarcelados. En Europa el racismo se manifiesta de formas complejas, se violan los derechos de las comunidades romaníes, hay hostilidad con los migrantes, estigmatización de ciertos grupos y se ha intensificado en las expresiones de islamofobia. Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, solamente 35 de 47 países europeos han iniciado reformas para complementar sus leyes de la lucha contra la discriminación racial. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de cada tres personas morenas sufre acoso racial y cuatro de cada diez personas que lo denunciaron aseguran que nada cambió. Un punto histórico que refleja la problemática fue el holocausto, en donde se conspiró contra la población judía. Actualmente se demuestra con el Blams Belang, un partido político de Bélgica que anunció con orgullo ser islamófobo. El gobierno de coalición eslovaca expulsó del país a la minoría húngara que representa el 10% de la población. Y otro movimiento que dio mucho de qué hablar, especialmente en Estados Unidos, fue el Black Lives Matter. En Medio Oriente hay racismo en territorios palestinos, a pesar que junto a los judíos, cristianos y personas de color están desde mediados del siglo XIX. Para controlar la situación está el movimiento de resistencia islámica, una organización sociopolítica yihadista islamista palestina. Hay discriminación por origen y religión. Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, desde el 11 de septiembre de 2001 hubo discriminación laboral y educativa a personas de origen musulmán o árabe. Pero también hay discriminación racial dentro de la región. ISIS rechaza a los judíos sirios, que son menos de 200 personas. También rechaza a los cristianos, que representan el 10% de los sirios, y a los musulmanes chiítas, que están no solo en Siria, sino en Irak y otros países. El racismo y este provoca desigualdad. En Guatemala también se registra y uno de los grupos más vulnerables son las mujeres indígenas. Hay que mencionar que este tipo de comportamientos, tanto la discriminación como el racismo, afecta a la dignidad humana y también menoscaba el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Así que la Defensora de los Derechos de la Mujer nos habla en qué manifestaciones se registra el racismo y también cómo prevenir. Guatemala es un país que lastimosamente tiene un abordaje profundamente racista hacia la población mayoritaria, que son las mujeres, y en su mayoría mujeres de pueblos originarios. Hemos visto que las mujeres mayas, garífunas y xincas son las que menos oportunidades tienen para estudiar. Ponen el alimento en la mesa de la mayoría de familias de este país, pero son las que menos oportunidades tienen en cuanto a oportunidades laborales. El Estado ha invertido poco en programas sociales para atender las necesidades de las mujeres. Y un ejemplo concreto son las que viven en el corredor seco actualmente, que ya están enfrentando serios problemas de desnutrición, ellas y sus hijos. Y también en este año nos preocupa mucho cómo va a ser la seguridad alimentaria de estas mujeres. Por otro lado, la criminalización de sus luchas también impresionó muchísimo que hace poco se haya dictado sentencia de tres años en contra de una mujer indígena supuestamente acusada por el robo de un alicate. La población en general debe comprender y debe aprender que aquí todos tendríamos que ser respetadas y reconocidas como humanas, independientemente de a qué pueblo pertenecemos, en qué área geográfica vivimos. El reto más grande que tenemos como país es aprender a respetar a las mujeres que son de pueblos indígenas, a todos los pueblos indígenas como merecedores de respeto, como merecedores de reconocimiento y como dignas y dignos de derechos humanos al igual que toda la población. Necesitamos romper esas miradas, esas visiones, esos aprendizajes que nos han enseñado a despreciar la vida de aquellos que consideramos diferentes y por tanto, entre comillas, inferiores a nosotras. Y no es así. Aquí nadie, ni las mujeres son inferiores a los hombres, ni los pueblos indígenas son inferiores a los europeos o a los ladinos o a los mestizos. No, somos iguales y así deberíamos de ser respetados y reconocidos. En Guatemala hay millones de mujeres que han logrado salir adelante, importando cualquier adversidad. Hay que mencionar la historia de Juanita Agui, es precisamente la que nosotros le trasladaremos. Ella, desde muy pequeña, ha luchado por la identidad cultural y también la reconstrucción del tejido social, no solo en su natal rabinal Baja Verapaz, sino también en otras comunidades. Juanita es la menor de diez hermanos. Ocho aún están con vida, pero la mayoría migró a la ciudad y a Estados Unidos debido al conflicto armado interno. Nos enseñaron desde los siete años el trabajo de campo, las responsabilidades de la casa, pero también las responsabilidades con la sociedad. Mis hermanos, soy la única mujer profesional en el núcleo. Nos enseñaron a ser mujeres, ahí sí que con mucha responsabilidad. Y a partir de los once, doce años, me atreví a ir a buscar trabajo. Sus padres le dieron educación hasta sexto primaria. Juanita quiso seguir estudiando, por lo que inició trabajar y consiguió un crédito educativo. En 1995 se graduó de perito contador. Luego regresó a Rabinal Baja Verapaz e inició su vida familiar y laboral. Ya en el 96 inició ya un trabajo formal con la comunidad lingüística ACHI como secretaria contadora. Inicié labores con el Museo Comunitario Rabinal ACHI, que en ese entonces así se denominaba, pero actualmente se denomina como Museo Comunitario de la Memoria e Historia. El trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural le permitió ayudar a personas afectadas por el conflicto armado interno. En el 2010 recibieron apoyo por parte de la Red de Museos de las Américas conformado por 13 países. En ese mismo año ascendió como asistente administrativa del Programa Nacional de Resarcimiento. Como mujeres portadoras de muchos valores filosóficos, de mucha identidad cultural, de muchos principios que nos identifican como mujeres. Del 2012 al 2016 fue vocal de la Junta Directiva de la Comunidad Lingüística ACHI y del 2016 al 2020 fue juramentada como presidente de la séptima Junta Directiva. Soy la primera mujer que asume una responsabilidad en la academia, en este caso de la Comunidad Lingüística ACHI. Fue un nuevo paradigma y romper esos estereotipos que en nuestra sociedad guatemalteca o en todo el mundo ha sido una sociedad tan machista, tan patriarcal, y yo nacer de una familia que fue dirigida matriarcalmente para mí fue un proceso que era de empoderarme. Nos decían algunos compañeros, vamos a ver entonces el potencial de las mujeres, cómo pretenden llevar a una institución. De 22 juntas directivas, solamente 4 son encabezadas por mujeres. En el 2018, Juanita tuvo otro logro, se graduó como licenciada en educación bilingüe intercultural. Es un ejemplo para mis hijos, para que ellos se sigan preparando, verdad, para la vida, no para el momento. Juanita ACHI es un ejemplo de lucha y superación y ha demostrado cómo con esfuerzo y convicción se logran las grandes cosas, tal como ya mencionaba, no sólo para ella o para su familia, sino también para aportar a la sociedad. Así que la identidad cultural y esa reconstrucción del tejido social no es sólo responsabilidad de las autoridades, sino de la población en general, de igual forma, no solamente en las escuelas, sino desde los hogares, ir fomentando el respeto a todos y todas por igual. Esto es lo que hemos preparado para el segmento Contraste. Y el próximo viernes tendremos otras historias de vida y también tendremos algunas guatemaltecas emprendedoras.